Muchas son las historias de pacientes sobrevivientes al cáncer. El gobierno lo hacemos mejor. Hoy resalta una de ellas en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Todo se me nubló. Sentí que mi vida se detuvo. Sentí que giré un 360 grados. Con estas palabras, Yanet Nieto Díaz describió el duro momento que sintió cuando fue diagnosticada con cáncer de mama hace tres años, ganando la batalla con la ayuda de los médicos, su familia y Dios, quienes fueron su apoyo constante durante los siete meses que estuvo luchando por su vida. Sentía mucho cansancio y agotamiento en mis piernas y dolor en los pezones, más que todo cuando se me iba el periodo o cuando estaba por llegar. Me hice mi autoexamen en casa. Pues no palpé fibrocrítico, ni masa, ni nada de eso. Pero sí, en el momento que me espiché, digámoslo así, botó un poquito como de sangre, la sustancia, un líquido amarillito. Al conocer el diagnóstico, no pudo darle respuesta a tantos interrogantes que pasaron por su mente, sumergiéndose en el llanto por la tristeza y desesperación. Fue hasta el día de su primera quimioterapia que Yanet asimiló que era paciente con cáncer de mama, llenándose de fuerza y valor para seguir con su tratamiento. Cuando me sentaron ya para la primera quimio, cuando me vi sentada en el sillón, fue grande eso para mí, me cayó una tentación de risa. Yo dije, ay Dios mío, no lo asimilaba. Iniciando una de las fases más difíciles para los pacientes con cáncer, perdiendo a las pocas semanas su cabello y sufriendo de depresión, insomnio y ansiedad. Porque ya cuando tú comienzas a ver esa transformación en tu aspecto físico, y ahí sí, gracias a Dios, pues ahí lo fui como que aceptando, que es lo más importante como que aceptar en sí la enfermedad y comenzar tú como que a convivir con ella y a pelear con ella y a decir, bueno, vamos a ver cómo es que estamos, vamos a ver quién es el que va a ganar aquí. Cambiando su punto de vista por completo y ocupando su mente en otras actividades que le sirvieron de terapia. La experiencia que hoy recuerda con una sonrisa y dándole las gracias a Dios por estar viva y por ser su fortaleza en los momentos más difíciles. No, soy una mujer feliz, enamorada de la vida, agradecida con Dios, porque vienen los efectos secundarios de ella, pero no, ahí comienza uno a combatir esos efectos secundarios, pero nada, nada comparado con lo que ya uno vivió.